Rizón de moveré, al lujón de campana, viva, viva y gopulante, al lujón de violina, partida, tinta, buquina. Sona, sona, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sona, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. 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 Sona, sota, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sota, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sota limoncillo, viva, regula, famí. Sona, sota, sota campañol, sota limoncillo, viva, regula, famí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!